Ok, ¿quieres empezar con todo en la fotografía y te has decidido a una full frame pero tienes poco presupuesto? La Nikon Z5 es una buena opción, una full frame de 24 megapíxeles para iniciarte en este mundo de la fotografía está por unos 900 dólares y si le pones 100 dólares más te da el adaptador FTZ ¿Y qué es esto? Bueno, cuando Nikon se atrevió en el 2018 a sacar lentes, a sacar mirrorless diseñó una nueva montura que se llama Z y ellos dicen que en esta nueva montura va a entrar más luz al sensor por lo tanto vas a tener mejor rendimiento en cuanto a luz se refiere en la fotografía por eso el adaptador es FTZ porque la montura anterior de Nikon es AF así que este adaptador es necesario en el caso de que tú ya tengas objetivos de la marca Nikon Ahora, esta cámara Z5 es una cámara que va muy bien en ergonomía es decir, se adapta muy bien tu mano hacia ella tiene dos botones para personalizarlos incluso puedes personalizar el anillo de enfoque del objetivo a alguna función que tú quieras como el ISO a la apertura aunque también tiene dos ruedas para setear la apertura y la velocidad también goza de un joystick para poder poner el enfoque donde tú quieras ya que goza de 273 puntos de enfoque y en este apartado quiero decir pues que también trae la detección de rostro como ya es costumbre en cualquier cámara la detección de ojos tanto en personas como animales aunque en animales cuando el contraste muy alto llega a fallar es decir, que cuando tienes un animalito de color negro el enfoque al ojo se pierde no así si tienes un animalito pues de color blanco ahí de pronto un ajuste en el firmware esta cámara tiene doble ranura SD que es lo que veníamos pidiendo al menos los fotógrafos para poder grabar nuestras imágenes y SD porque las hermanas mayores tanto la Z6 como la Z6 y la Z7 traen una memoria rápida pero rara lo cual te obliga a ti incluso a comprar un adaptador para poder leer esas memorias en tu computadora así que mejor que traiga SD que ya es un estándar solamente dispara 4 fotos por segundo lo cual lo hace bastante lenta para deportes pero tiene un buffer que te almacena 100 RAW es decir, que tu puedes disparar 4 fotos por segundo pero puedes almacenar en el buffer 100 fotos al mismo tiempo y después descargas obviamente a una tarjeta SD clase 3 perdón, clase 10U3 al menos así que no es tan ágil para fotografía de deportes pero saber que tiene un buffer bastante grande ahora, aquí yo digo lo malo que ha tenido siempre Nikon es como castrar o capar las capacidades de la cámara porque si tiene un buffer tan grande para almacenar ya lo quisiera Sony Teneres o Fuji ¿por qué no hace que sea la ráfaga más rápida? es decir, unas 11 o 12 fotos y después la baja o sea, no entiendo por ahí bien la limitante la pantalla es una pantalla no abatible solamente articulada estas que uno se pone a la cintura para poder ver o hacia arriba también para poder ver la pantallita es una pantalla full touch significa que tanto para enfocar como para navegar en las opciones menú y las opciones STO va a funcionar muy bien no sé por qué Sony no hace eso pero esta cámara que es bastante económica tiene ese apartado muy muy interesante tiene las entradas de HMI, entrada de micrófono excelente se podría decir para blogs pero en cambio la pantalla como que no es tan compatible pero si le podemos poner un micrófono en la parte superior en cuanto a video graba 4K y sigue teniendo el seguimiento a la cara y aquí quiero hacer un paréntesis tiene un estabilizador en el sensor de 5S pero ya saben que este estabilizador es para fotografía para video no va a funcionar tan bien para video siempre va a ser necesario un gimbal esto te promete hasta 5 pasos para poder bajar de compensación es decir que puedes disparar una fotografía en un segundo en un cuarto de segundo y no te va a seguir trepitada para eso sirve en realidad el estabilizador en el sensor el VR en el caso de Nikon así que qué más decirte que es una buena opción si quieres entrar al mundo de la fotografía en full frame pues es la cámara más económica que encuentras en el mercado por ahí se carrega la Canon RP la gran diferencia entre estas dos marcas es que Canon se ha dedicado a hacer más ópticas que son las RF pero Nikon no tiene unas ópticas bastante limitadas y aquí también quiero destacar algo el 50mm 1.8 en Nikon vale 440 dólares mientras que en Canon valen 220 y el de Sony también vale 220 así que la cámara efectivamente sí es la más barata en el mercado pero sus ópticas son un poco caras hay un 24-70 f4 y ahora último salió el del lente de kit 24-50 pero es un lente totalmente ciego que sí en verdad es muy liviano que te lo recomiendan para viajes pero generalmente en viajes uno se toma fotos en interiores en museos, en restaurantes en lugares que tienen poca luz así que un 6.3 en esta cámara que por cierto su ISO va de 100 a 51.100 pero ya en 1600 ya no da ruido no es una gran alternativa así que de ley tendrías que irte por un 24-70 f4 porque tampoco hay muchas opciones y las pocas opciones que hay pasan los mil dólares cada objetivo así que ahí a tenerlo en cuenta sin embargo es una excelente cámara como para poder iniciarte como para poder descubrir este mundo de la fotografía en cuanto a full frame y tiene buenas características como la que ya te he comentado así que Nikon regresa a la Dark Peler sí, ¿por qué? porque este valor que te cuento de una full frame en APCC como marcas como Fuji como Sony están más elevados en una APCC de Sony a 6.600 pues está alrededor de unos 1.400 dólares en la Fuji XT4 también está por unos 1.400 dólares la S10 está por 1.100 así que pues con sensor recortado y si te va a dar mejores resultados una full frame en cuanto a profundidad de campo que hizo pues yo me iría por esta alternativa esta nueva alternativa de Nikon nos vemos pronto bye